Ya tienes vino, cada dominio tengo a ver Y por así perdemos yo voy a volver Para gritar con el alma, que le quiero de verdad Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar Rojo, no te persigo, soy a sangre que a mi me mantiene Un toro de la academia se quiere matar El monógrafo de Avellaneda por siempre es tu papá El abrigo descontrolado Y la que está bien, mi paloma, para verte a vos Y lo que sigue sigue se van a parejar a tu lado ¡Vamos! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo Baila! ¡Vamos Rojo Baila! ¡El rey de todo para puta que nos parió! ¡El rey de todo para puta que nos parió!